Estoy emocionado porque vas a cantar y sé lo que va a pasar. Quiero, por favor, un aplauso fuerte para tu hijo, para Plácido y Plácido Domingo. Y Plácido Domingo van a cantarse. Hay que vocalizar un poco. Madre de Dios. Porque como estaba hablando, ahora tengo que llevar la voz arriba. Pablo, a ver, inténtalo tú, Pablo. No, 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 un respeto. Ahí están. En directo, Los dos Plácidos. I'm dreaming of a white Christmas Just like once I used to learn Where the treetops listen And children listen To hear Slaveos in the snow I'm dreaming of a white Christmas With every Christmas smile and bright May your days be merry and bright And may all your Christmases be white I'm dreaming of a white Christmas I'm dreaming of a white Christmas With every Christmas star and bright And I'm dreaming of a white Christmas With every Christmas star and bright May your days be merry and bright ¡Suscríbete al canal!